Vamos a la presidencia para que nos tome entre allá. Cuando se hace de equipo, da estos resultados y da estos resultados, gracias a ustedes, chavos, que empezamos desde diciembre. ¡Se va a llorar! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Empezamos a trabajar desde diciembre, ¿se acuerdan? Y les decía, entrenar, entrenar, entrenar. Esto es lo que se logra. Esto yo no lo hice. Ustedes, ustedes lo hicieron, y los papás, que confiaron en ustedes y un poco en mí. Muchas gracias a ustedes, Miguel, Miguelito, muchas gracias. En resumidas cuentas, Navajoa está orgulloso, joven, entre ustedes, del trabajo de la representación que le dieron a Navajoa, a Sonora y a México. ¡Enhorabuena! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!